Bueno, mi nombre es Patricia Quintana la Antigua, soy cubana. Tengo 30 años, en unos meses cumplo 31. Cuando supe que venía, pues tenía muchos trámites pendientes, tenía muchísimas cosas que hacer, pero sentí alivio. Dije, bueno, voy a llegar. Me van a pagar por estudiar y voy a llegar a descansar. Creo que, o sea, a llegar es tu... Es que para mí eso era, fue como un respiro, ¿no? Decirme, te voy a pagar, te vamos a pagar por estudiar. Y dije, diablo, no. Entonces, es una tremenda oportunidad. Entonces, me apuré a hacer todos los pendientes que tenía, a dejar las cosas del trabajo resueltas para no dejar, para no quedar mal con la gente del trabajo allá y ya prepararme para esto. Y llevo cuatro años aquí en México, en San Luis Potosí. Vine a estudiar una maestría en Historia en el Colegio de San Luis y hace dos años empecé el doctorado en Literatura. Pues ahora mismo estoy rescatando a un escritor jalisciense de la década del 30. Ha sido poco estudiado, fue un escritor que murió muy joven, con apenas 30 años, pero dejó una obra bastante extensa y fundó dos revistas que fueron muy importantes y que fueron como un patrón para las revistas de provincia que después se harían en México. Ha sido una estancia espectacular para mí, llena de muchas sorpresas, experiencias que en mi vida no había esperado encontrar. Y realmente ha enriquecido muchísimo mi vida, ¿no? Más allá de que esté teniendo el privilegio de tener un dinero para estudiar que en mi país no vendría, ¿no? Y esté haciendo una carrera profesional. Entonces, realmente ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, por ahí va mi trabajo ahora, aunque sí escribo de muchas cosas también, no solo de eso. Siempre estoy muy al pendiente de las noticias y demás, y desde que empecé a hablarse del virus empecé a buscar noticias y quise informarme. Y ya cuando aquí se empezó a hablar mucho más del tema y del peligro y demás, ya sabía que, bueno, no sabía, ya sospechaba que era algo bastante complicado como para que a nivel nacional estuvieran hablando de una posible toma de medidas y demás. Y sí, empecé a seguir desde cerca, las investigaciones, cualquier avance que se hubiera hecho respecto al coronavirus. Sí, sí, creo y creí desde el principio. Mira, la situación en Cuba ya estaba bastante dura. La crisis económica se había recrudecido en los últimos tiempos. Estábamos en un periodo de coyuntura, como le llamó el presidente que está ahora al frente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Lo que pasa es que ahora las formas que la población tenía de resolver la vida, ahora mismo se vieron frustradas porque estuvieron en cuarentena tantos meses, o había barrios enteros en aislamiento. Mi familia, por ejemplo, vivía hasta hace unos meses en el principal polo turístico de Cuba, Baradero, de ahí soy yo. Por ejemplo, ahí de los hoteles las personas pueden sacar un poco de comida, revenderla después y demás. Y más o menos la población resuelve con ese tipo de cosas. Y los que pueden pagárselo, los que pueden buscar la forma de pagar ese dinero que cuestan esos alimentos, pues lo hacen y comen un poco mejor de lo que podrían comer si no tuvieran esa entrada extra. Ahora mismo eso no es posible. Bueno, ahora, justamente ahora acaban de reabrir los hoteles a la mitad de su capacidad y demás, y se les está dando ya la entrada al turismo nacional. Pero, bueno, no es lo mismo. Estuvieron tantos meses recluidos sin una posibilidad de búsqueda de comida de ningún tipo. Y te estoy hablando de que todos los municipios de la isla estaban a la espera de que llegara cada semana algún camión con mercancía de cualquier tipo. Tenías que ir a... Te comento los cuentos que me hace mi mamá, mi tía y mi abuela, ¿no? Tenían que ir a las 4 de la mañana a formarse en una fila para sacar un turno, a esperar a ver qué entraba ese día a la tienda, si aceite, si detergente, un pollo o lo que sea, ¿no? Y con todas las medidas de racionamiento por familia. O sea, te dan una cuota específica, no puedes comprar más que eso, y bueno, arreglártelas en la semana con lo que puedas comprar. Entonces, sí, es una situación muy difícil, de una precariedad tremenda. Y es una situación que genera mucha impotencia, que me da no poder ayudar más a mi familia. Yo he pensado mucho, bueno, si estuviera en Cuba podría estar quizás ayudando a mi abuela, que podría estar cocinándola, mi mamá no tendría que estar yendo todos los días después del trabajo a ocuparse de ella. Pero también me pongo a pensar, bueno, sería una boca más. O sea, estaría ocupando 100 gramos de arroz al día, que no se podrían estar comiendo ellos. Entonces, pienso en eso y digo, claro, no, no estaría mejor en mi país. Y además sería una carga, sería una carga económica. Porque teniendo todo el dinero del mundo ahora mismo allá, no resuelves lo esencial para comer. O pasas demasiado trabajo para resolverlo. Sé cuán difícil les resulta, por ejemplo, conseguir comida allá. Entonces decía, bueno, ahora lo que hago, que es ayudarlos con un poco de dinero, pues ahora mismo no significa nada, no significa ayuda alguna. Y esto es el principal problema que ahora mismo tiene Cuba, ¿no? Hay un desabastecimiento tremendo, tanto en la comida como en productos básicos de aseo. Y esto es el principal factor que hace a mi familia estar un poco, no voy a decir deprimida, porque creo que no están deprimidos, están, creo que se mantienen con un espíritu bastante activo y sacan lo mejor, sacan el mejor provecho de la situación. Pero sí están muy preocupados, porque es todos los días tratando de pensar qué vas a comer el día siguiente, dónde vas a conseguir esa comida. Y hasta dónde tienes que ir para hacerlo. Son muchísimas dificultades que te encuentras. Mi mamá trata de no transmitirme esa angustia y esa incertidumbre que vive, y ese estrés contante. Pero bueno, yo sé, por las cosas que me cuentas, es la situación que estás viviendo. Y es una situación que genera mucha impotencia, porque esto se ha visto recrudecido en la época de cuarentena, pero ya veníamos arrastrando con una crisis económica bastante fuerte. Para colmo, implementaron unas compras en línea, para lo cual no había las condiciones, no había la estructura básica para hacerlo. Pero estamos hablando de que se requería, por ejemplo, que tuvieran una tarjeta de pago. No todo el mundo recibe su salario por una tarjeta. Y no es tan fácil como ir a un banco y sacar una tarjeta. Están tratando de que lo sea, pero no lo es. Bueno. Tiendas en las que tú tenías que comprar lo que te estuvieran ofertando, si faltaba un producto de los que tú querías, te lo cambiaban por otro. Podrían llegar las compras con una semana de retraso o algo así. Y ni siquiera estabas obteniendo lo que necesitabas. Estás comprando lo primero a lo que puedas acceder. Las cosas se acaban rapidísimo y demás. En Cuba, a ver, en Cuba las autoridades esperaron hasta el último momento para decretar el cierre de fronteras, por ejemplo, porque no podían estar afectando el turismo, que es la principal entrada económica del país. Entonces, yo creo que incluso hubieran podido hacerlo antes y se hubieran ahorrado una fuerte oleada de contagios. Entonces, a último momento tuvieron que estar movilizando, tuvieron que estar sacando extranjeros del país. Había muchísimos extranjeros del país. Entonces, quizás se demoraron un poquito en cerrar fronteras, en mi opinión, tampoco hubiera sabido manejarlo. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo, no. Pero lo hicieron muy bien. Yo creo que lo... Ahora sí, lo bueno de un régimen centralizado como el que hay en Cuba es esto. O sea, pudieron encerrar a todas las personas, paralizaron el transporte, paralizaron la economía prácticamente. No, prácticamente no. Paralizaron la economía y las personas estuvieron confinadas, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de moverse. Y esto, la verdad, paró el virus. Y en tres meses ya el número de muertes era de, qué sé, o cinco personas o algo así. Aunque, por supuesto que no podemos atender a las cifras oficiales ni nada. Son estadísticas al final. Y en Cuba o eso está más que manipulado. Pero bueno, yo no creo que esté tan lejos de la realidad. Las cifras que nos dieron. Y creo que lo hicieron muy bien. Muy bien, claro. Fue muy fuerte para la población. Porque la gente estuvo meses pasando hambre, estuvo meses sin poder salir de la casa a buscar nada. Imagínate que la ciudad de La Habana, el transporte paralizado, barrios completos en aislamiento. ¿Cómo tú sabes de ahí? Si bien atacaron muy rápido esto y pusieron a las personas en aislamiento, pues se vio afectado todo lo demás, ¿no? Lo hicieron bien, pero no quita que el pueblo se haya sentido asfixiado. No sé cómo sabría decirlo yo. Yo, por ejemplo, creo que las cosas en México no se han manejado completamente bien. Yo entiendo las razones por las cuales tomaron las medidas que tomaron. Y entiendo lo de la saturación de las camas en los hospitales. Y entiendo que, bueno, que por lo menos no se han llenado las camas. No ha sucedido que ha habido personas que han llegado con el coronavirus y no han tenido camas con respiradores porque, bueno, han estado disponibles ahí. Pero lo cierto es que se ha descontrolado muchísimo. También, en parte, por la ignorancia de las personas o el manejo interno en cada estado del coronavirus. Porque hemos visto que aquí, por ejemplo, en la etapa de desconfinamiento ni siquiera fue escalonado ni nada. Fue un desconfinamiento que se hizo, bueno, prácticamente abrieron todos los lugares simultáneamente. Y las personas han salido por montones a la calle. Se están llenando los lugares muchísimo. Los lugares nocturnos, además, han abierto muchísimos lugares, muchísimos restaurantes y demás nos respetan estas medidas de distanciamiento. Y creo que el gobierno no ha estado vigilante. No sé si en todos los estados ha sucedido lo mismo, pero por lo que he visto aquí, en San Luis, se ha manejado muy mal. Entonces, ese ha sido el gran problema. México es un monstruo, ¿no? México es un país enorme. Y el gobierno, por más que quiera, no puede tener el control de cada uno de los estados y no puede imponerse tampoco, más allá de lo que pretende hacer, sobre cada uno de los gobernadores. Entonces, sí, bueno, las personas que viven en condiciones de pobreza y no tienen acceso al mismo nivel de información que nosotros, tendrán menos conciencia de lo que es este virus. Además, si a sus comunidades o a sus lugares donde viven no han llegado casos, tampoco tienen por qué creer en el virus. Me ha tocado conocer personas que no han creído en el virus porque dicen que es un invento y que ha sido una manipulación del gobierno para toda la lista de cosas que dicen que han servido, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ignorancia de otro tipo y ahí tenemos un factor que es gravísimo, que son personas que están constantemente informadas, que están viendo los efectos del virus, están viendo cómo este virus ha arrasado, que esto no es un invento y no es parte de un discurso político, pero son incapaces de creerlo. O quizás les es más cómodo creer que es un invento porque también esa puede ser una forma de evadir el peligro, de evadir la cruda realidad que representa la pandemia. Pues culpar a un político de estar inventándolo o de un país con un poder extremo que se lo inventó por algo y que pretende una dominación mundial, etc. Es que hay de todo tipo de gente, ¿no? Sí me ha tocado conocer a este tipo de gente que no creen en el virus por eso y sí es una ignorancia tremenda, ¿no? Representa todo un reto. Pero en este tipo de crisis yo creo que es cuando uno se conoce más a sí mismo y conoce también el tipo de personas que te rodean. Yo, por ejemplo, además del privilegio de poder estar aquí, de poder seguir recibiendo un dinero cuando hay muchísima gente que ha perdido su trabajo y que no tiene de dónde sacar para la renta, además de eso, yo, para mí es un privilegio, por ejemplo, poder tener amigos con los que me he sentido muy acompañada en este tiempo. Amigos que son la familia, familia por elección, ¿no? Y que son mi nicho aquí en México. Yo creo que la vida va a cambiar bastante como la conocemos, ¿no? Creo que este hecho del distanciamiento social ya llegó para quedarse y algo que era antes tan importante y tan común como un abrazo, pues ahora adquiere dimensiones. Antes es inesperada, ¿no? Es algo tan sencillo como eso. Cambia. La forma de relacionarnos ya cambió. Ya cambió. Y vamos a tener este distanciamiento autoimpuesto. Es como una autocensura que nos tenemos que imponer. Entonces creo que va a ser un terreno de más incertidumbre. Van a venir años de muchas dudas y creo que vamos a tener que ir viendo cómo sondear las oportunidades y cómo hacerle, ¿no? Por lo menos hasta que haya una vacuna y todos podamos tenerla puesta. Nada va a ser igual. Gracias. 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 Gracias.